Y que hoy, hola chicos, hola chicas, aquí KeralaCity3, en un nuevo video aquí en Minecraft, vamos a elegir ese kit, estamos en Minecraft, lo que hay, bueno, estamos en el servidor premium de Cubicraft, así que, bueno, estamos en team, esta vez no estamos con nadie, madre mía, que me las he cogido todas, creo que es una chica, no, madre mía, Willy, que estamos con la chica, ok, así que, bueno, me dejan sin nada, a ver, hay acá, agua, en verdad, yo para que quiero agua, ni que me fuera a ahogar, digo, que Ni que me fuera, o no, es que sí, sí muero quemado, sí muero quemado, a veces sí muero quemado, a ver, a ver, vamos a agarrar el Lucky Block, que está acá arriba, arma, arma, por favor, en verdad, bueno, voy a tratar de ir rapidísimo, rapidísimo, de una manera impresionante, a esta isla, pues ok, creo que hay cuatro Lucky Blocks, y espero que no me sigan nadie en mi equipo, porque, pues bueno, se veía bastante injusto de que, pues bueno, no, 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 Madre mía Y bueno, aquí chicos, ya estamos en la segunda partida Y ya estamos a oscuras Y bueno, vamos a elegir el kit del Warrior de la espada Y bueno, aquí está mi equipo Esta vez espero que nos salga bastante bien la partida Pues aunque en la otra estaban ahí unos campers Y bueno, me tiraron Así que bueno, vamos a ver, espero que me toque armadura Ok O sea, se dieron cuenta que cuando tenía el kit de la armadura Aquella espada y no me daba la espada Y ahora que tengo el kit de la espada, me dan otra espada O sea, ¿me entienden? O sea, no entiendo yo tampoco A ver, que hay un no sé qué daño Fue acá, a ver, armadura, armadura Por lo menos me dieron esta lamparita Por si acaso me caigo Pues bueno, me puedo sostener Así que creo que, ahí está, vamos a la parte de arriba Que se está quemando este árbol Una vez lo voy quitando porque se puede expandir Ahí está Que estamos, somos leñadores ahorita mismo De los grandes, de los que tienen Espalda, espalda grande Este, manos de simio Este Y, y Y no puedo decir otra cosa Así que a ver, vamos a la parte de arriba Quitamos esto A ver qué hay acá ¡Oh! Hay flechas Y un arquito Así que creo que estamos bastante Y bueno Vean En motivo de que me van a tirar Miren, así Vamos a poner esto Vamos a hacernos panes Así que a ver Comemos Y lo que ahorita quiero Si vas a hacer algo rápido Usé daño a nosotros bastante No tenemos arma No tenemos arma Ah no, sí, sí Por lo menos tenemos una pechera ¿Sabes? Así que No Te vas a escapar Eso te lo advierto No te lo No te vas Escapar No Te vas Madre Muchas gracias Muchas gracias Sí, hombre A ver, vamos En verdad En verdad Se está ocultando Se está ocultando Se está ocultando Corre, corre, corre Corre, corre Que me aventó las pociones Me aventó las pociones Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Madre mía En verdad En verdad Me hicieron esto ¿Sabes? A ver Quitamos este Lo matamos Lo matamos Oh, por Dios Por Dios Tú, tú, tú No te salvas No te salvas No te salvas A ver Maldito ¿Por qué? Es que en verdad No me gusta Que los jugadores Se vean así Ahora tú Solo quedas tú Madre mía Madre mía Oye, oye Ten esta espada Ahí está No sé por qué No se la había dado antes ¿Saben? A ver Vamos a darle unos flechazos Antes Por lo menos Para debilitarle Un flechazo Es un flechazo Así que Muy bueno Vamos Vamos Ok Madre mía Que se ha caído Rápido 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 Que se escapa Que se escapa No te escapes Pa 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 Juá Juá No te las haces Oh Madre mía O sea Ya iba preparando la idea De poner esa cosa ¿Saben? A ver Comemos ¿Dónde quedó mi equipo? Jo Jo Se cayó Se cayó En verdad O sea Creo que ya no le voy a dar Cosas a nadie Porque creo que sea mala suerte O sea Así que bueno Vamos a partir un poquito De madera Para ir al centro Ahorita queda un equipo De cuatro jugadores Espero No sé si la vaya a hacer En verdad No sé si la vaya a hacer Así que bueno Rompemos uno Talamos un poco de madera Convertimos a tablones Y ahorita mismo No sé dónde puede estar El equipo de cuatro Espero que pues bueno Pueda encontrarme Una mejor armadura Y que los vaya a matar Uno por uno Ok Ahí hay uno Ahí arriba Espero que no me Haya visto Ahorita me lo voy a Voy a ver si lo puedo matar A ver vamos de este lado Vamos de este lado Ahí está Ahí está Jo Claro ya había uno Ya había uno Ya había uno Ya había uno Jo Comemos Y le entramos con la hacha Le entramos con la hacha Jo Impecable No 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 Vamos vamos rápido No no Esos pantalones Son para mí Ahí está Oh madre mía Pantaloncitos Y esa espada Cayó de acá Vá de la Oh Jo 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 En verdad He despreciado Mi última bala Madre mía Que No Vas a ver que Oh Que pro Que pro Madre mía Que ese es el team de cuatro Ese es el team de cuatro Ese es el team de cuatro Mandango A ver Vamos Vamos Jo Jo Ahí está Adiós Adiós Fuera Esos pollos Esos pollos Que tengo un poco de miedo Así que A ver Estamos aquí Y No tengo una gran equipación Que digamos No 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 O sea En verdad Madre mía Willy Madre mía Ahí está Ahí está Ven ¿Y qué has hecho? En verdad Corre, corre Corre, 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 vámonos acá arriba Vámonos arriba, vámonos arriba ¡Y ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Oh, por Dios! ¡Jú! En verdad que me llamó ¡Jú! Que soy James Bond, soy James Bond ¿Ya vieron? O sea ¿Qué pico? ¿Qué pico? ¿Qué pico? Ahora si se sube Madre mía, pues Este tipo no le queda de James Bond, eh O sea, creo que Es que tienes que ser especial para Hacer esas cosas, ¿saben? Quitamos la pala porque para mí es Inservible, la pala es inservible A más no poder, ¿saben? A ver ¿Qué hay por acá? No tengo nada que Me pueda poner ahorita, ok, ok, ok Hay un café, digo hay un Lucky Black, una espada ¿Para qué quiero una espada? Ahí está el equipo, ahí está el equipo ¡Madre mía! ¡Que ese tipo se parece! ¡Ale, mi equipo! ¿Que me habrá transicionado? No, no lo creo A ver, vamos a poner esto acá Y, a ver, nosotros voy a tratar De quemarlos Pues sí, eh No, pues quemados Quedaron Sí A ver ¿Qué puedo hacer ahorita mismo? Es que puedo atacar a estos tipos Los puedo atacar por separado No tengo flechas, madre mía ¡Jú! ¡Jú! Que te vas Que vas a lamentar Lo que Acabas De hacer ¡Jú! ¿Y dónde quedó el desequipo? Solo Solo queda uno A ver, comemos un poco De Pan Y ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Ay! Por Dios Por Dios O sea Por favor, chicos Que si no sabes usar esas cosas Te pido De la manera más atenta posible Que no las utilices O sea ¡Uf! Y bueno Ikre Aquí ha ganado ¡Vean! ¡Vean! ¡Así que! Bueno, chicos Espero que les haya gustado El video de hoy En verdad Que va a ser Es que En verdad Yo sentía que no iba a poder ganar Pero es que mate Al equipo de cuatro Y al equipo de dos ¿Saben? Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado El video Denle like si les gustó Suscríbanse Si son nuevos Y bueno Aquí IkreLab Si tuviste tres Fuera madre Que como Es un muñequito Que troll Este servidor